¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-27 para este martes 24 de mayo. Supervisan el sorteo delegados del Grupo Empresarial y Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y con su autorización, ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo. Siempre de forma segura y sin salir de casa. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana. Su número es 9983, 9983. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz día.